¿Qué te puedo contar de Gustavo? Gustavo no es del tipo de hombre al que le dan pena a las mujeres sufriendo. Yo algo sospechaba, pero lo comprobé el día que terminó con nuestra relación en la puerta de su casa. Me miró y me dijo, ¡Virginia, lo nuestro se acabó! No quiero verte nunca más la cara. Gustavo no era la misma persona. Hacía días atrás, me susurraba en el oído las más lindas promesas de amor. Y ahora, con sus palabras me dejaba el corazón destrozado. Yo me puse de rodillas. Lo miré. ¡Gustavo! ¡Mi corazón! ¡Ayúdame a recoger los pedazos! ¡Le imploré, le rogué! ¡Gustavo! No le importó. Y me dejó sola. Agarré un pañuelo que tenía en la cartera y me puse a juntar los pedazos. Uno por uno. Cuando terminé, me faltaba el aire. Era una emergencia. Y llamé al 911. ¡El furro, furro que me atendió! Me cortó el teléfono. Me dijo que problemas de amor me quejen otro lado. Pero yo insistí. ¿Sí? ¡Una, dos, tres! Bueno, como cinco veces llamé. Y vino la ambulancia. En el hospital, ya más tranquila. Me atendió una enfermera que, pobrecita, hacía cosas raras, hablaba sin sentido y me pidió perdón. Me contó que estaba a punto de volverse loca. El novio la había dejado hace unos días y ella le juró unas mil veces que si la dejaba, el dolor la iba a volver loca. Pero no le importó. Pero no le importó. Y la abandonó. Yo le conté mi problema. Y me dijo que no era grave. Que ella le había enroto el corazón un montón de veces. Y que el tiempo lo cura todo. Y así fue. Porque a los cuatro meses yo me había acostumbrado a vivir sin Gustavo. Todavía lo quería. Sí. Y me acordaba de las promesas de amor que me había hecho. Especialmente de una que me había enamorado. Y también me acordé que soy rencorosa. Sí. Que soy vengativa. Y me dieron ganas de vengarme de Gustavo. De hacerlo sufrir. Como él me hizo sufrir a mí. Así que ahí nomás agarré la cartera y me fui para la casa. Gustavo. Vengo a decirte que me queda muy poco de amor por vos. Ni se inmutó. Pero yo igual le iba a decir todo. Todo lo que tenía guardado. Gustavo. Vengo a decirte eso. Y que me acuerdo de las promesas de amor que me hiciste. Particularmente de una que fue la que me enamoró. Me dijiste. Virginia. Sin tu amor. Soy un pájaro sin alas. Se me rió en la cara. La mierda le importaba. Y ahí lo sentí. Sentí como que una aguja me atravesaba el pecho desde adentro. Y lo vi, lo vi salir. Era un hilo rojo. Finito, finito. Que al contacto con el aire se desvanecía. Era el amor que me quedaba por Gustavo. Que se estaba terminando. Vení, vení, vení. No te hagas más amor por Gustavo. Gustavo. Ya no te amo. No te amo, Gustavo. Esa noche. Me volví a Gustavo con mi pañuelo. El mismo. Con el que había juntado los pedazos de mi corazón. Cuando fui a casa. Lo puse en una cajita de zapatos. Y le hice unos agujeros. Para que pueda respirar. A la mañana siguiente fui al forraje. Y compré una jaula para pájaros raros. Esas que vienen. Con hamacas. Y hasta una bañaderita. Porque Gustavo siempre fue muy limpito. Y yo no quiero que me reproche nada. Ahora lo puse al lado de la puerta. Para que mire a la ventana. Y ve a la gente pasar así se entretiene. Cuando vienen las visitas. Es el centro de atracción. Algunas lo miran y le da asco. Repugnancia. Me dicen que lo mate. Que cómo puedo tener ese monstruo como mascota. Otras. Los amantes de los animales. Amenazan con denunciarme. Dicen que voy a ir presa. Porque piensan que yo se lo hice. Que digan lo que quieran. Yo no me enojo. No me enojo jamás. Nunca me ofendo. Porque esas personas. Porque esas personas. Lichosas todas. No conocen la perfecta agonía. De estar sola. De estar sola. Sufriendo. De rodillas en la vereda. Juntando uno por uno. Los pedazos de un corazón. Tibio. Y todavía palpitante. Juntando uno por uno. Los pedazos de un corazón destrozado. Este es un cuento. De Luis López Nieves. Y se llama. Los pedazos de corazón.